Aprobación de Pedro Castillo cae en picada en las encuestas. Este problema genera más inestabilidad según los observadores. Un dato de la realidad a considerar es que Pedro Castillo está enfrentando una rápida caída en sus niveles de aprobación, mientras sucede lo contrario con sus cifras de desaprobación. Es así que al 21 de septiembre su porcentaje de desaprobación superaba la de aprobación en sólo dos puntos, según encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Un mes después, el 21 de octubre, la brecha se había ampliado de 2 a 13 puntos porcentuales y el mismo día de noviembre la diferencia entre ambos indicadores había saltado a 40 puntos porcentuales. En sólo un mes la brecha había aumentado tres veces. Y si las cosas siguen como está previsto, la diferencia se seguiría ampliando. Esta situación genera más inestabilidad política, mayor depreciación del sol, aumento en los combustibles y en algunos productos alimentarios. Desde que ha asumido Pedro Castillo como mandatario, ¿podrías describirnos en cuanto a la percepción que se tiene de la población y la aceptación? Sí, bueno, lo que vimos al cierre de diciembre, a las últimas encuestas que se publicaron, había una tendencia, digamos, a la baja, ¿no? La popularidad viene cayendo. En los primeros meses desde que asumió el gobierno hubo más bien un estancamiento, pero ya hay un punto de quiebre hacia fines de noviembre, más o menos, y vemos que empieza esa tendencia. Vamos a ver si se logra, digamos, si se logra parar, digamos, ha habido un cambio de ministro de Educación, pero tampoco ha habido muchas más acciones por el lado del gobierno, del ejecutivo, que pudieran cambiar esta tendencia. Entonces, lo que vemos es esta tendencia en la baja, pero que, digamos, si lo vemos de manera general, en general, lo que ha hecho se ha abierto la brecha, hay más desaprobación que aprobación, hay 17 puntos. Hay una brecha muy grande, digamos, que lo que hace es mostrar de alguna manera el descontento social, pero vale la pena también ver el desagregado en provincia. Lo que está pasando es que esto ya lo vemos reflejado, si bien desde el inicio en Lima era la plaza donde había mayor desaprobación del presidente, provincias apoyaba la gestión presidencial y lo que estamos viendo ahora es que en el norte, en el oriente, en el centro, también hay más desaprobación que aprobación. Solamente el sur es la región que mantiene más aprobación, pero aún siendo la única región que aprueba el presidente, es una región donde también ha caído la aprobación. Entonces, vemos que incluso algunas de las personas que hoy desaprueban al presidente son personas que en su momento votaron y apoyaron la elección de Castillo. Hay un punto de quiebre en noviembre, nos indicas, a la baja. ¿Cuál sería el motivo para esta brecha que se abrió? ¿Cuál fue la principal hecho o razón? Bueno, hay un desgaste muy rápido por varios motivos. Uno es el hecho de que el presidente, o sea, estamos hablando de que, ni cumplido los seis meses de gobierno, tuvo dos gabinetes en muy poco tiempo, pero no solamente es el hecho de que son dos gabinetes, sino que en el interín también estos gabinetes han tenido que cambiar ministros, es decir, el gabinete actual ha tenido que sufrir cambios. Entonces, la gente, ¿cómo lo lee? Es como incapacidad de gobernar, de elegir el retorno, de elegir a las personas que lo acompañan. Entonces, por un lado, está, digamos, el tema de capacidad de gobernar. Por otro lado, el que no había una recuperación en el sistema económico, cada vez más lo vemos en las encuestas que la gente no le alcanza para solventar sus gastos, y ya venía sobreendeudada por todo el tiempo que no pudo trabajar con la pandemia, ¿no? Entonces, ya la situación apremia bastante. Entonces, el que no hay una reactivación económica también es un tema que lo afecta. Y un tercer tema es todo el tema relacionado a Pacheco, Petro Perú, y todos los temas que de alguna manera le empezarían a dar un halo relacionado a la corrupción. Entonces, y contradictorio con lo que la población esperaba de él, ¿no? Entonces, todo esto suma para afectar y darse esta caída tan fuerte en la popularidad.